hola a todos bueno pues otro tutorial más sobre las emisoras esta vez vamos a programar desde windows windows 10 en mi caso una motorola o la gm 350 vale vamos a ir pasito a pasito bueno vamos a quitar esto y empezamos bueno lo primero que tenemos que hacer es como ya sabéis es un programa que trabaja bajo ms2 así que aquí arrancamos nuestro de fe en reloj y vamos a instalar nuestro programilla es decir muy fácil le damos añadir ya he hecho bastantes tutoriales de hecho os pondré aquí arriba una tarjetita si queréis ver un vídeo más completo pero vamos vamos a hacerlo pasito a paso bueno le damos f3 o aquí asistente aquí le damos a siguiente en esta parte de aquí buscamos nuestro programa que vamos a instalar yo en este caso pues lo tengo por aquí en una carpetita que es programación emisoras le vamos a dar a motorola le vamos a dar a este de aquí os dejaré el enlace donde podéis descargar los programas de motorola en la descripción bueno vamos a abrir ya se nos ha puesto la ruta le damos a siguiente otra vez a siguiente siguiente de nuevo y ok vale ya se nos ha creado aquí el gm 350 y ahora vamos a configurar el puerto botón derecho del ratón editar puerto sería uno ves que pone emulado direct serial en este caso le pongo el con 3 y al puerto serie 2 direct serial y le pongo con 3 y diréis por qué con 3 bueno paulo explicó ahora bastante rápido vamos a dar aquí ok vamos a irnos al administrador de dispositivos y aquí encontré es porque mi cable serie de programación está en con 3 está lo que lo veis aquí bueno sea vosotros aparecerá con 4 pues pone con 4 que aparecerá con 2 pues con 2 el puerto que os aparezca bueno pues una vez que ya tenemos instalado el programa y configurado el puerto pues vamos a arrancarlo bueno tenemos aquí nuestro programa este va bajo windows 98 pero lo que te digo con el emulador este funciona bastante bien la versión la r 0 3 0 1 0 6 veis que es para la gm 350 motorola y tal año 96 el programa ya tiene su tiempo bueno y cómo funciona esto bueno pues básicamente lo primero que tenemos que hacer es leer la radio bueno pues le vamos a dar aquí y veis que la lee sin problema completada también podéis configurar en el caso de que no tengáis configurar configurar el puerto veis aquí opciones y configurar el puerto que tenéis del 1 al 4 nosotros como nuestro emulador hemos puesto el 1 y el 2 pues el 1 nos valdría por defecto vale ok tal y como ponemos bueno ya hemos leído la radio como habéis visto le damos a este botoncito de aquí y la ley que hacemos ahora pues ahora vamos a editar vale le ponemos a editar canal le damos aquí a canal y ya veis la programación vamos a aquí para agrandarlo un poquito y aquí pues podemos ir cambiando de canales veis yo de momento sólo tengo configurado 4 bueno pues simplemente esto lo dejáis tal y como está todos los canales en selección tal aquí ponéis la frecuencia de transmisión y aquí la frecuencia de recesión en este caso como es un canal directo en la misma si fuese un repetidor y tuvierte salto de frecuencia pues ya sabéis la frecuencia en la que vosotros emitir y la frecuencia en la que recibís aquí le podemos poner los subtonos vale en este caso pues yo le tengo puesto el 131.8 y aquí lo mismo en recesión el 131.8 seguimos un poquito más para abajo vamos bajando 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 y tenemos en la escuela yo siempre aconsejo en carrier por aquí el de pl por aquí tenemos el tiempo límite de transmisión si se lo queremos poner pero vamos básicamente casi ni tocarlo lo que son los tonos si queréis ponerle el tono de pitido me refiero vale pero vamos no molestéis porque tampoco merece mucho la pena es lo que digo tenemos aquí que queremos añadir un canal más pues tenemos aquí el más te dice que para editar que usemos la opción después canal 2 ok 34 y ahí podríamos ahora añadir nuestro canal bueno le vamos a dar ok qué más podemos editar por las radios opciones de las radios para los altavoces las llamadas lo que son la potencia 1 o 25 vatios lo que queramos ponerle el volumen de alertas el último channel designación de canales probamos si no queréis complicar mucho esto lo dejáis por defecto y listo el singletón en las líneas de ahí poco más aquí de programación bueno que más tenemos alineaciones cosas que tampoco hace mucha falta y ahora para programar la radio pues una vez que lo que digo que ya hemos programado nuestros canales aquí en per channel vale nuestro canal y le hemos programado todos los tonos los subtonos la frecuencia lo que queremos le damos aquí a este otro de aquí esto es para grabar la daríamos aquí espérate porque nos dice que ok or cancer edith screen use opción vale ok ok ahora vale es que no podemos tener ninguna pantalla abierta vale habéis visto que la tenía que cerrar y ahora sí ha grabado bueno espero que os haya gustado el vídeo así como se graba la motorola gm 350 suscribiros al canal si os gusta si nos gusta seguimos con más tutoriales en nuestro canal de emisoras quiero hacer uno de drones de unos foquitos que compré para el drone ver si merece la pena si no merece la pena de estos baratitos y nada suscribiros al canal un like si os gusta el vídeo espero que os haya servido el tutorial y nos vemos en el siguiente venga adiós